Mi nombre es Alejandro Sánchez Vázquez, estudié la maestría en diseño estratégico e innovación en la Ibero Puebla. Actualmente estoy desarrollando el proyecto Piesudos, que es una startup que busca resignificar la rehabilitación motriz infantil desde la percepción de los niños, las necesidades de sus padres y los objetivos clínicos de los fisioterapeutas. El concepto de la imaginación es sobre el cual se basa el sistema de los Piesudos terapéuticos. Nace durante el primer año de mi investigación de posgrado y nace cuando yo me doy cuenta que puedo empoderar las técnicas de rehabilitación motriz desde la percepción de los niños al vincular su imaginación con herramientas lúdicas. Y precisamente el concepto de rehabilitación lo que buscaba es que esos resultados que ya logra un fisioterapeuta pues los logre en menor tiempo, los logre con una mejor actitud del niño. Entonces todo eso pues es muy valioso realmente para los niños y también para los fisioterapeutas porque ellos me hablaban que el principal problema que tienen es cómo motivar a los pacientes para hacer un movimiento y cómo mantener esa motivación a lo largo de la terapia. Después yo me fui a validar todo lo que me habían dicho los fisioterapeutas de sus problemas para verlos en la vida real, en la vida cotidiana y sobre esas observaciones pues ya poder construir insights que realmente fueran capaces de traer a la realidad el concepto de rehabilitación. Y así fue que nacen los Piesudos terapéuticos. Al verlo en uso y al ver que en diferentes padecimientos era viable y los motivaba a pesar de que a veces había tal vez la barrera de la comunicación o que por el padecimiento motriz que tiene el niño muchas veces no puedes generar una comunicación clara con ellos pero aún así a pesar de esas limitantes pues este prototipo funcionó con un niño de parálisis cerebral. La mano pegajosa nace con el primer paciente que tengo la oportunidad de conocer a través de observación participante. La maestría me dotó de todas esas herramientas para yo poder hacer una investigación centrada en las personas para poder hacer un diseño estratégico que parte no de mis creencias como diseñador sino de lo que yo investigo en la realidad y de lo que yo descubro. En la maestría nos enseñan a desarrollar prototipos de baja fidelidad con la intención de comprobar la experiencia. Nos enseñan el lema de falla rápido, falla barato porque si tú haces eso vas a ganar rápido experiencia y sobre esa experiencia vas a proponer un mejor prototipo. Y así en cada aplicación, en cada validación de prototipo pues te dabas cuenta que el error pues era algo muy significativo porque te hacía construir precisamente soluciones viables, deseables y factibles. Entendemos puntos de dolor como aquellos que durante una experiencia de un producto o servicio pues son esos momentos que en los que tú como usuario pues decae tu experiencia en los que tú como usuario no logras obtener lo que quieres. Entonces precisamente este profesor nos hablaba de que si uno como diseñador estratégico podría empezar a detectar esos puntos de dolor y darle solución pues entonces podemos hablar de que podemos cambiar nuestro país y podemos hacerlo mejor no solo para los empresarios sino para todos los mexicanos. Entonces para mí es muy valiosa esa maestría por eso. Gracias. 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 Gracias.